Lugares llenos de magia entre cascadas y miradores. Y así nos fuimos en busca de un lugar que me habían recomendado muchísimo. Pero antes de llegar disfrutamos de la hermosa vista de la cascada del gorila. Después llegamos a Cascadas las Caras, ya verán el porqué de su tan curioso nombre. Este lugar se encuentra cerquita a Cotaló y está ubicado a orillas del río Chambo. Desde el Puyo prácticamente se hace unas dos horas. Llegas a este lugar y pagas tu respectiva entrada. Ojo, el hecho de visitar estos lugares y grabar algún video no quiere decir que llegaremos a pedir todo gratis. Recuerden que de esto también se trata el turismo, de apoyar estos emprendimientos. Dicho esto, continuemos. Este lugar es completo y me gustó muchísimo. A más de la ruta de las caras y sus respectivas cascadas, también puedes disfrutar de la cabaña del puente. Mientras caminas también encontrarás un museo. Los guías del lugar se encargarán de explicarte todo muy amablemente. Lo que más llamó mi atención fue de donde brotaba agua mineral. Obviamente Kevin tuvo que probar un poco. También quiero agradecer a Platino en Coyas de Plata que se hizo presente en este pequeño viaje. Les recomiendo mucho este lugar. Para el precio que pagas por entrar, las actividades que puedes realizar son muchísimas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de continuar a nuestro siguiente destino, visitamos un columpio, con una vista genial del río Chambo. Ya que estábamos por aquí, quisimos aprovechar para visitar la cascada Hong Kong. Nos dirigimos hasta Kero, pero primero debíamos comer algo. Y así señores, una vez más estamos por acá, por Kero, nos estamos dirigiendo a lo que es la cascada Hong Kong. Después de recargar energías, nos fuimos directo a la cascada. No toma ni 5 minutos llegar hasta ahí. Lamentablemente parece que en estos días no ha llovido por acá, por lo que lo encontramos prácticamente seco. La tarde empezaba a caer y nosotros debíamos volver a casa, pero decidimos hacer una última visita. Y así nos fuimos hasta el Café del Cielo. Ahí disfrutamos de la impresionante vista de baños de agua santa. Nos vemos en una próxima aventura.